Conocido como cangrejo rojo o centolla de Alaska, es una especie de crustáceo que puede llegar a crecer hasta los 2 metros y su peso no suele bajar de los 3 kilogramos. La pesca de este tipo de cangrejo es una de las profesiones más peligrosas que existen, pues habita en regiones próximas al círculo polar ártico y las condiciones meteorológicas en este lugar son muy extremas, y esto genera que no todos los pescadores puedan regresar a sus casas con vida. Todo esto hace que sea una de las profesiones mejor pagadas que existen.